Hola, hoy vamos a aprender a hacer una mascarilla con filtro. Es una mascarilla que en su interior llevará un filtro que podremos sacar para lavar independientemente la mascarilla y el filtro. Y será una mascarilla muy eficaz. Para ello vamos a utilizar una tela de algodón 100%, puede ser de color blanco o como esta estampada. Hay telas muy bonitas que podemos pedir por internet y podemos utilizarlas para realizar las mascarillas. La medida que tenemos que utilizar es 37 cm de ancho por 25 cm de alto. 37 por 25. Lo primero que vamos a hacer es sobrehilar, ya la tengo sobrehilada, la tela todo alrededor. Lo haremos mejor ahora en el rectángulo que después cuando ya tengamos cosida. Doblamos la tela a la mitad. Y cosemos 4 cm en este borde y otros 4 cm aquí. Vamos a coser los 4 cm. Una vez que tenemos los 4 cm cosidos, le daremos la vuelta y vamos a planchar la costura dejando la abertura más hacia la parte de arriba. Una vez que tenemos planchada la costura, vamos a proceder a meter las cintas de goma. Cortaremos cintas de 18 cm de larga y vamos a coserlas en los laterales introduciendo la goma de esta manera. Seguimos cosiendo y cuando lleguemos al otro extremo, volvemos a coger la otra cinta que hemos metido por la parte de dentro. Una vez que hemos cosido los dos, le damos la vuelta a la mascarilla. Y volvemos a plancharla. Una vez que tenemos planchada la tela, vamos a proceder a hacer las tablas. La abertura la vamos a dejar siempre para la parte de arriba y hacemos nuestra primera pinza o nuestra primera tabla. Y la pillamos con alfileres. Haremos la segunda y volvemos a poner los alfileres. Y por último la tercera. Estas tablas servirán para que la mascarilla haga la forma de la barbilla y nos envuelva y nos cubra mucho mejor. Una vez que tenemos hecho las tablas, vamos a volver a planchar. Y ahora solo tenemos que coser las tablas que acabamos de hacer. Por un lado y por el otro. Quitamos las alfileres. Y ya tenemos nuestra mascarilla. Y ahora vamos a meterle a la mascarilla, vamos a meterle el filtro. Yo he cortado unos trozos de bolsas de papel que tenía que nos sirven de filtro. Por ejemplo, puede ser una bolsa como esta. De aquí he cortado unos trocitos, ¿vale? Y son los que voy a utilizar de filtro. El filtro lo meteremos en la parte de dentro. Y ya tenemos nuestra mascarilla con filtro. ¡Viva el filtro! ¡Viva el filtro!